¡Lalala, atiririrí! ¡Oh! ¡Esas hojas! ¡Esos dientes! ¿Ves las maneras en que puedo matarte? ¿El dinero qué harías si los vendiera en Ciudad Gótica? ¡Oh! ¡Uh! ¡Otra fanática! Estoy aquí para matarte, no para besarte. Si eres una admiradora. Esa Frost es toda una mujer. Para mí ella murió hace mucho tiempo. Pronto también estará muerta para mí. Conozco una chica que te encantará. Es una gran criomante. Es una asesina, Frost. Uy, ¿y qué haces? Imitaciones. No soy un actor barato como tú. Se necesita dinero para verse tan barato. Estás lejos de casa. ¿Es tan obvio que soy turista? Y que eres un peligro para todos. Me robaste la cara, maldito desgraciado. Podría robar mucho más, payaso. Jamás converses con un demente. Nos las arreglaremos como un dúo dinámico. Solo dos es una injusticia. Lo que podríamos hacer con un tercero. Manitou Raven, ¿eres tú? Me llamo Night World. ¿Eres una especie de jefe apache? ¿Eres la gran estrella del lugar? ¿O la más brillante, la mejor? ¿Tú entiendes? Digamos que la más muerta. ¿Cuántos de nosotros hay? ¿Quién sabe? Matea una docena mínimo. Yo también. Dí a tus productores que protagonizaré tu próxima película. ¿Un payaso asesino? ¡Qué cliché! Solo espera a que me conozcan. ¿Por qué tan seria, soldado? Me enfrenté a muchos malos, pero ninguno como tú. Guardaste lo mejor para el final. ¿Qué hay? He visto mejores disfraces en Hollywood Boulevard. ¿Qué tiene de malo mi vestimenta? Paso uno. Admitir que tienes un problema. Te verías más linda si sonrieras. Sonreiré cuando mueras. ¡Ay, me agradas! ¿Qué hay? No nos vimos la última vez que estuve aquí. ¿No es tu primera visita? ¡No sabías! Yo era muy popular. Vivo o muerto, vienes conmigo. Lo que usted diga, oficial. Le borraré esa sonrisa de un golpe. El infierno te espera, guasón. Dijo el maestro de las quemaduras. Tu locura debe acabar. La hermandad de la sombra no está interesada. Yo creo que les vendría bien reírse un poco. ¿Eres inferior a nosotros, guasón? Elige rápido, Sonia o tu niñita. ¿Qué demonios hiciste, guasón? Este chiste te hará morir de risa. Te recuerdo muy bien. Oh, ¿te sigue doliendo atrás de la cabeza? Debería haberte prendido fuego, entonces. Ahora me acuerdo de ti. Es casi imposible olvidar esta cara. Planeo arrancártela. ¡Pensé que los rayos no golpeaban dos veces! En tu caso, haré una excepción. ¿Lo prometes? No tienes alma. ¡Pero soy el alma de la fiesta! ¡Lugbor morirá contigo! ¿Qué se supone que es? Algunos me llaman Arlequín del Odio. Serás un buen bocadillo. ¡Saluda al nuevo elegido! Elijo acabarte, guasón. No hay por qué ser tan grosero. ¿Y quién se esconde detrás del maquillaje? ¡Esa es la pregunta del millón, querida! ¿Y si te llenó de balas para averiguarlo? ¡Gran maestro helado de arándano! Solo Johnny Cage puede usar ese nombre y vivir. ¡No me intimidas para nada, heladito! ¡Quiero felicitar a la novia! ¿Sabes de mí, Taquida? ¡El dolor hace hablar a tu amorcito! ¿Y qué recibo por ese precio? ¡El caos está incluido! ¡Los tumultos son aparte! ¡Cuánto más por asesinatos! ¡Dónde quiera que vaya, hay un velocista! ¡Cierto haberte aburrido! ¡No te disculpes! ¡Estarás muerto enseguida! ¡Vengo a unirme a tu alegre banda de asesinos! ¡Ve solo con invitación, idiota! ¡Aquí tengo tu invitación! ¿Te interesaría darles uso a tus espadas? ¡Que traiga el dinero, no sea broma! ¡Sabía que seríamos mejores amigos! ¡Aaah! Irás a casa, Guasón. ¡Irme a casa! ¡Si acabo de llegar! Y los reinos ya están contaminados. ¿Por qué vienes a este reino? ¡Ustedes son los maestros del caos! ¡El combate es algo serio, payaso! ¡Eres amigo del hombre del sombrero, ¿verdad? Si te refieres a Kung Lao, sí. ¡Espero que no sean tan unidos! ¡Solo verde me produce náuseas! ¡Prueba con la risa! ¡Es la mejor medicina! ¡Tu muerte es la única cura! ¡Naciste, Secuaz! ¡Morirás, Secuaz! Mis habilidades son únicas, Guasón. ¡Eres la fruta madura que nadie quiere! ¡Dime de qué reino provienes tú! ¡Qué gracioso que lo preguntes! ¡Responde, Guasón! ¡Ese sombrero es muy, muy bonito! ¡Y es un arma increíblemente mortal! ¡Pues te sienta de muerte! ¿Por qué tan quisquillosa, princesa? La corte de Kitana no necesita un payaso. Pero haré que te mueras de la risa. ¿Cómo es que nadie te ha desangrado aún? ¡Engañar a la muerte es fácil si tienes todas las cartas! Hoy yo tengo la mano ganadora. ¿Soy bienvenido, vaquero? Como un puerco spin en una colonia nudista. ¡No hay por qué ser tan quisquillosos! ¡Hora de hacer circular la sangre! ¿Quieres ejercitarte? ¡No! ¡Quiero cubrir el piso con la tuya! ¡Hola, compañero! Compañero, ¿estás borracho? ¡Me gustan las posibilidades! ¿Eres la reina insecto de este universo? Esta no tiene deseos de gobernar. ¿Dónde está tu ambición, querida? ¡Me encantan las plumas! ¿Hablas con las aves? Una sugerencia ridícula, payaso. ¿En serio? Sé de un rey que habla con los peces. Tu caos perturba el enjambre. ¡Qué bien! Misión cumplida. Morirás por tu intromisión. ¿Qué pasaría al GAN oscuro? ¿GAN oscuro? ¡Ah, es cierto! Te lo perdiste. ¿Sabes? Me recuerdas al murciélago. ¿El murciélago? ¡Otro idiota sin sentido del humor! ¡Podría haber creado algo como tú! Te falta tanto la habilidad como la inteligencia. ¡No lo sé! ¡Soy muy bueno con los aparatos! ¿No te mataría sonreír? Va más allá de mi programación. ¡Qué aguafiestas! ¿Por qué me miras así, guasón? ¡Nada como un secuaz musculoso! Te machacaré hasta hacerte polvo. ¡El caos no es rentable! ¡No es por dinero, sino por diversión! ¡Tampoco es divertido! ¡Me gusta tu capacidad para dramatizar! ¡Vuelve a hablar, Granuja, y te castigaré! ¡Por favor! ¡Muchos pagarían por tu pellejo, guasón! ¡Menos mal que lo mantengo hidratado! ¡Quédate quieto mientras te des pellejo! ¿Cómo sobrevivirás a este encuentro? ¡No hay nadie mejor con los remates! ¡Diviérteme, payaso! ¿A qué debo este privilegio? ¡Esa maldita broma contra Shao Kahn y contra mí! ¡Debes admitir que fue divertido! ¡Eres malo por crianza o naturaleza! ¡Al fin y al cabo, qué importa! ¡Determina si eres confadecido o castigado! ¡Un príncipe payaso para el mundo exterior! ¡Tus entrañas alimentarán a mis perros! ¡Ves! ¡Encajo perfecto! ¡Eres un cáncer en este reino! ¿Los dioses detestan las bromas? ¡Tu maldad no tiene nada de divertido!